La gente que hay, sí. La naturaleza que hay. El castillo. Se está mejorando mucho, porque antes era como... Mis alumnos. A ver si me entienden. La naturaleza que hay. De otra droga que hay. Que hay un poco de esta manera de clara. La tranquilidad. Quiero bailar. Fatal. Se llevan hasta los clavos. Hoy. Se llevan hasta aquí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal